El síndrome de Williams es un trastorno genético que se da uno cada 10.000 nacimientos. Es una pequeña lesión en el cromosoma 7, que es una pérdida de información, que eso causa el síndrome. Así que hay ciertas características que tiene, así como los chicos Down, que vos los ves que son iguales, los chicos Williams también, los que le dicen carita de duende, ¿por qué? Tienen la nariz respringada, labios grandes, boca grande, las orejas medias salidas para afuera. Eso es lo físico que se puede llegar a ver. Y después lo que hace este gen, que es el gen de la elastina, le afecta la parte cardíaca. Es decir, que van a tener un trastorno cardíaco, que puede ser una estenosis valvular aórtica o pulmonar. ¿Esto se puede detectar mientras la madre o la mujer va gestando a su hijo? No, no. Es el tema que, bueno, yo soy mamá de Nacho que tiene 27 años. Se lo detectaron recién a los 4 años en el Garrahan, porque acá no se sabía. Es más, ahora no se sabe, justamente por eso, digamos, lo que es la ley, el tema de la difusión y la concientización de este síndrome. Porque se sabe muy poco. Es hereditario en el caso de que tenga descendencia, pero no es por parte de la madre o la madre, es azaroso. Y la invitación que viene de la Asociación Argentina del Síndrome de Williams es que se acerquen a la legislatura, el 31 de mayo a las 3 y media de la tarde, porque se hace la presentación de esta ley. ¿Una ley provincial? La ley provincial, sí. Justamente es para el mes de mayo, es el mes de la concientización, difusión y detección del síndrome. Que cuanto más temprano se haga, mejor. Porque cuando uno conoce el cuco, digamos, sabe con quién tiene que pelear. ¿La ley busca eso? ¿Una detección temprana o también garantizar algún tipo de tratamiento o abordaje durante la vida de las personas? No, más bien es la detención. Porque, te digo mi caso, yo perdí cuatro años. Y lo que es importante es la estimulación temprana. ¿Por qué? Porque lo que se busca es una autonomía de la persona. Y entonces cuanto antes se sepa, mejor.